¿De dónde soy? Yo he sembrado en mi garganta lo vivido Mi guitarra recogido la cosecha No pudo acertar mejor Mi flecha, mi flecha, mi flecha Valga que sé, valga que soy Valga que sé de dónde soy Valga que sé, valga que soy Valga que sé ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? Yo no creo en la insolencia de la moda Ni persigo la tendencia del momento Yo no lucro con mi sentimiento Con mi sentimiento Valga que sé, valga que soy Valga que sé ¿De dónde soy? Valga que sé, valga que soy Valga que sé ¿De dónde soy? No hay tesoro más inmenso, nada vale Más que el camino del amor en este viaje En la música he gastado cuánto traje Por eso voy sin armadura ni equipaje Valga que canta la palma en mi voz Valga que trato el amor en mi raíz Valga me libre el simzonte de abril Valga que el río armoniza mejor La melodía que da al corregir Valga me dueña de sobrevivir Cuando traspase lo real definitivo Nada llevo de amuleto ni resguardo Todo lo he dejado aquí Cantando, cantando Valga que se, valga que soy Valga que se, de donde soy Valga que se, valga que soy Valga que se, de donde soy De la tierra, de corona, de cinto, de silvio, de palo De la isla, de la trova, de la isla, de la trova soy La tierra del sol, tabaco, guayadera La tierra del sol, tabaco, guayadera La tierra del sol, tabaco, guayadera De la guajira, guayadera Y cantando, cantando, cantando. Cantando, cantando, cantando.